Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Y está al centro, le quedan una, saca el remate La velocidad, se frena Sosa, saca el remate, Sosa no No bajó nadie a colaborar y en 35, casi 36 Sosa Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz